La selección peruana acaba de empatar 1 a 1 contra Venezuela en el Estadio Nacional que se jugó hoy 21 de noviembre en Lima, Perú. Este fue un empate con sabor a la derrota, sin lugar a duda. Yo resumiré el partido con que fue un tiempo para cada uno. El primer tiempo sin lugar a duda fue para Perú, toda para Perú. Es donde se logró meter el gol después de dos fechas dobles de eliminatoria, por fin Perú. Logró meter el gol, el gol fue de Yotun con centro de Grimaldo, gran jugada por la derecha que le da el pase a la padura, la paula le vuelve a Grimaldo. Grimaldo desborda bien y saca un buen centro que deja solo a Yotun y la coloca en el ángulo imposible para el arquero de Venezuela. Y en el segundo tiempo Venezuela con gol de Jefferson Zavarino a los minutos 54. Logró el empate merecido en mi opinión porque en el segundo tiempo Venezuela fue muy superior a Perú. Tuvo muchas ocasiones claras, incluso se pudo haber ido con la victoria. Yo creo que los venezolanos si deben estar amargos ahora es porque pudieron irse de Lima con tres puntos. Hay que decir que Reynoso replanteó el segundo tiempo muy mal, muy mal. El empate de Venezuela llegó a los 54 minutos, aún faltaba una vida para que termine el partido, pero Reynoso no supo replantear bien el partido. Los cambios que hicieron no me gustó para nada. Metió a Edison Flores primero y a Sanelato y sacó a Brian Reina y sacó a Piero Quispe. Edison Flores no entró bien, no entró en partido prácticamente, no participó en el juego. Y después Franco Sanelato era más ganas que fútbol, no se podía. Igual lo mandó a la banda derecha y en la banda derecha tiene muy poca productividad Perú. Más teniendo a Corzo. Bien es cierto, Corzo tuvo un muy buen partido, pero el buen partido que lo hizo fue defensivo. Cuando Perú estaba ganando 1 a 0, yo no tendría problema en que Corzo siga en el campo, pero ya con el empate yo creo que Reynoso pudo haber sacado a Corzo y meter un lateral más ofensivo, que en este caso es Oliver Sone, que dicho sea de paso hasta ahora no debuta por Perú. En dos fechas dobles de eliminatorias que lo convocaron hasta ahora, bueno, tres con esta. Reynoso aún no lo hace debutar y tiene posibilidad de jugar por Dinamarca. Me parece que si Sone decide el próximo año jugar por Dinamarca, sería un desperdicio de jugador que vamos a dejar para la selección. Pero bueno, retomando el partido, yo creo que donde se equivocó Reynoso es en no ver esa banda derecha en esa proyección. Grimaldo prácticamente se hacía solo la banda derecha porque Corzo no tenía esa proyección, esa proyección de atacante, no es su naturaleza, él es más defender y se le entiende. Y en su posición y en su capacidad hace un muy buen partido de esa manera. Pero bueno, yo creo que en el segundo tiempo debió sacar a Corzo, ni bien estaba en empates, y meter a Sone para poder buscar más proyección por esa banda derecha. Y poder buscar el resultado porque al fin y al cabo el empate no nos sirve. Un empate contra Venezuela que en Lima es como una derrota prácticamente. Y después eso, el primer tiempo de Perú fue bueno, fue bueno tocando la pelota, con juego por el medio. Vio el mejor de Perú para mí en el primer tiempo, sin lugar a dudas fue Jotun, y después le siguió Grimaldo, muy participativo. Brian Reina se le vio muy apagado, no lo vi ganando unas divididas. Pero en el segundo tiempo desaparecieron todos, desaparecieron todos, y Venezuela se lo comió por completo a Perú. Y yo no sé qué puede hacer Reynoso ya a estas alturas, si bien es cierto, Perú va a jugar las próximas eliminatorias en septiembre del otro año, le queda amistosos en marzo, y también le queda la Copa América. Pero bueno, yo no sé si la decisión es que siga Reynoso o que se vaya. Yo creo que sea cual sea la decisión, esta debe ser un nuevo comienzo para Perú, porque yo creo que ya tocamos fondo, ya tocamos fondo. Si bien es cierto, no estamos tan alejados del séptimo lugar, porque el séptimo lugar tiene cinco puntos y nosotros tenemos dos puntos. Estamos solamente a tres puntos del séptimo lugar, pero yo creo que esta es una oportunidad para hacer un recambio enorme, un recambio enorme donde Perú prácticamente comience otra vez, sacando a jugadores que no aportan, como Carrillo, que hoy cuando entró la verdad que se le vio demasiado mal, demasiado mal, no hizo nada, no hizo nada, no ganaba una pelota, se le vio no existente. Yo creo que Carrillo ya cumplió una etapa de la selección. En todas estas fechas de eliminatoria no ha tenido un partido bueno, aunque sea. Esperemos que en todo este tiempo, porque falta prácticamente casi un año para que vuelvan las otras eliminatorias, haya un recambio muy grande dentro de la selección peruana para que Perú logre sacar adelante estos resultados y podamos clasificar el mundial, que es lo que todos queremos. Vamos a ver a la selección cómo formó. Formó con Galece en el arco. Galece que tuvo un muy buen partido, como siempre, salvando a Perú. Hay una pelota de un venezolano que si Galece no la tapa, prácticamente era el 2-1 para Venezuela. Pero bueno, Galece siempre participativo y siempre de 7 puntos para arriba cuando juega con la selección. Después, por el lado derecho, Aldo Corzo. Aldo Corzo tuvo un buen partido en lo defensivo. El primer tiempo bueno, el segundo tiempo también, pero en lo defensivo. Pero yo creo que a Perú esa banda derecha la puede aprovechar más teniendo Grimaldo y cuando metas en el ato aún más. Pero bueno, Corzo es bueno defendiendo, pero atacando prácticamente no hace nada. Después en la saga central estaba Renato Tapia. Renato Tapia que tuvo un muy buen partido. Estuvo un muy buen partido defendiendo. Yo creo que cuando a él le toca estar defendiendo y ve la cancha de atrás para adelante, se le hace más cómodo jugar. Yo creo que Tapia ya no está para ser en el medio campo. Yo creo que se le acomoda más siendo defensor. Pero bueno, ojalá Reynoso se dé cuenta y ahora lo empiece a poner a Tapia más seguido en esa posición. Después, Callens. Callens en el primer tiempo hay una jugada, la primera que tiene, donde da un mal pase cerca al área peruana y los venezolanos tuvieron una ocasión clara de gol. Pero de ahí, defendiendo, estuvo bien. Tampoco puedo decir que fue el mejor, pero estuvo en la suya. Está muy lejos de ser el Tapia de las eliminatorias pasadas. Esperemos que vuelva a su nivel. Pero bueno, para mí cumplió. Por el lado derecho, Marco López. Hoy fue, no el peor, uno de los más bajos del partido de hoy de la selección peruana. El gol es toda suya. El gol es toda suya. El jugador venezolano los desbordó y los sacó como si nada por la banda izquierda. Pero ese gol fue todo de Marcos López y el partido que tuvo fue muy, muy malo. Muy malo. Ya no es el López de la eliminatoria pasada y también esperemos que vuelva a su nivel. Pues en el medio campo, Jotun fue uno de los mejores de la selección, sin lugar a dudas. Siempre participativo. Más en el primer tiempo. Y en el segundo tiempo también siempre quiso atacar. Aunque Perú en el segundo tiempo estuvo muy replegado atrás. Pero Jotun siempre, siempre quiso atacar. Y bueno, la pelota siempre la selección ha pasado por Jotun y esperemos que siga con esa participación que le da mucho a Perú. Pues Aquino, Aquino defendiendo muy bien. En el primer tiempo estuvo muy participativo. Recuperó varias pelotas. Pero en el segundo tiempo se apagó y eso creo que se reflejó mucho en el marcador. Después Piero Quispe. No tuvo un muy buen partido. En el primer tiempo estuvo muy poco participativo, pero ni una pelota para adelante. No hizo jugar a la selección como juega con universitario. Pero bueno, son dos cosas muy distintas. Y bueno, este era un partido donde Piero Quispe para mí debió demostrar por qué puede ser el sucesor de Cuba. Pero bueno, no lo hizo. Y bueno, mal partido de Piero Quispe. Después, en el lado derecho del ataque de Grimaldo fue uno de los mejores de Perú, sin lugar a duda. Sin lugar a duda fue uno de los mejores del Perú. En el primer tiempo hay una jugada donde la lucha él solo por la banda derecha y remata el arco, pero el arquero venezolano se la tapa. Y bueno, siempre desequilibrante. Siempre desequilibrante. Y tuvo una buena actuación y deja resultados positivos. Después, por la banda izquierda estuvo Brian Reina, que para mí es otro que tuvo un muy mal partido hoy. Si bien es cierto, el primer tiempo de Perú fue muy bueno, pero Brian Reina fue uno de los más bajos, junto con López. No ganó una dividida bien. También intentaba desbordar, pero la pelota se le iba muy larga. Sin lugar a dudas no es el Brian Reina del año pasado, que apareció recién con la selección peruana, que tenía gol, pero ahora está muy mal. Está muy mal. No se le va a buen nivel. Y después la Padula en la suya, siempre luchando, participativo. El partido se le hizo muy difícil arriba. Pero la Padula siempre tiene buenas actuaciones con la selección peruana. Hay una pelota en el segundo tiempo, donde del medio campo casi se mete un golazo, porque vio el arquero muy salido. Pero lamentablemente el arquero supo reaccionar al toque y logró taparla. Pero si no, esa pelota se metía adentro y iba a ser el gol de la fecha seguramente. Y bueno, este fue el resumen del partido. Una derrota dolorosa que mantiene a Perú en lo último de la tabla de las eliminatorias sudamericanas. Yo creo que ya hemos tocado fondo. Creo que sea cual sea la decisión de que si continúa Reynoso o se va, que en mi opinión debería irse. Porque en seis partidos que se ha jugado de las eliminatorias, lograr solamente dos puntos, me parece un fracaso. Me parece que la idea ya no llega a los jugadores. Y me parece que Reynoso no es el indicado. Pero bueno, yo no soy el que toma decisiones. Y sea cual sea la decisión, debe haber un recambio muy grande dentro de la selección peruana. Para Peruana, sea con los jugadores, sea con el técnico, sea con lo que tenga que ser. Pero esto no debe seguir así y debe cambiar para que la selección peruana logre sacar resultados positivos en las próximas fechas eliminatorias y poder clasificar al Mundial. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!